Tabata González, Raquel Díaz Raquel Díaz, Tabata González ¿Mantenís una relación desde hace cuatro meses? ¿No habéis tenido relaciones casuales? ¿No habéis tenido relaciones casuales? Se acaban de hacer la prueba del VIH ¿Y cuáles serían las vías de contagio? Pues es que existen tres tipos de vías Por fluido, por sangre y por maternidad ¿Fluido? ¿No nos podríamos dar ni siquiera un beso? No se contagia por besos Ni podríamos ser madre Ya está más recitado, querido Muchas gracias ¿Está bien, Díaz? Sí T regular U glam, la jeder Que se najväñe veel Como hacerlo Raquel Gracias por ver el video